Hola a todos, bienvenidos al canal de sinfonismos. Antes de comenzar, quiero recordaros que abajo, en la descripción del vídeo, tenéis tres enlaces, uno con la partitura sin analizar, por si la queréis practicar antes de ver el vídeo, otro con el audio y uno más con la partitura ya analizada. Hoy vamos a analizar el segundo movimiento de la sonata para piano en sol menor de Clara Schumann. Fue compuesta entre los años 1841 y 1842 y es, entre su repertorio pianístico, su única sonata. La sonata está en sol menor, la tonalidad del primer y último movimiento, pero este segundo movimiento está escrito en la tonalidad de mi emol mayor, el sexto grado de la tonalidad principal y a una distancia de tercera entre la tónica principal de la sonata y la de este movimiento, lo que se conoce como una relación mediántica. Bien, el análisis que os presento está centrado en el fraseo y la forma de la obra, pero su base será la armonía, puesto que se trata de una obra de estilo romántico. A partir del análisis formal comentaré los detalles más relevantes. En esta primera frase, A1, Clara establece la tonalidad de mi emol mayor y el material melódico-rítmico protagonista. La estructura de la frase es simétrica y encaja en un modelo clásico de 4 más 4. Además, también es una frase paralela porque ambas semifrases se inician igual. Ojo pues a ese inicio anacrúsico de tres corcheas, ya que tiene una importancia fundamental a lo largo de todo el movimiento. En cuanto a la armonía, en general es compleja. La velocidad a la que cambian los acordes, es decir, el ritmo armónico, no suele ser constante. Esto dificulta analizar la pieza y su sintaxis armónica, de la cual vamos a destacar varios elementos. La segunda semifrase se inicia con el mismo material melódico de la anacrusa que mencionábamos, pero cambiado de modo. Clara realiza una pequeña inflexión hacia la tonalidad homónima de mi emol menor, explicación por la cual, en este breve pasaje, encontramos notas como el sol bemol, re bemol o do bemol. Se trata pues de un cambio de color, pero que dura tan solo dos compases, ya que acaba regresando a mi emol mayor. Y es por ello por lo que hay acordes escritos con letras minúsculas. Los he escrito como si se tratasen de acordes préstamo, es decir, que para marcar este pasaje no es necesario apuntar una modulación, sino que se pueden escribir como acordes préstamo. El otro elemento interesante es el acorde de armonía alterada, una sexta aumentada de tipo francesa. No hace más que reforzar la nota si bemol como dominante de la tonalidad principal. Además, marca un claro camino en la línea del bajo que hace mi emol, re bemol, do bemol y si bemol, para darle más fuerza a la semicadencia. La nueva frase A2 presenta unas características por las que se le puede asignar una función de transición. Es decir, que no se trata únicamente de un nuevo tema melódico presentado en la tonalidad principal. La característica más remarcable es el dinamismo que aporta a través de los seisillos de semicorchea. Además, se desvía tonalmente hacia sol menor y presenta un nuevo motivo melódico basado en la apoyatura de corchea con puntillo que resuelven una blanca. Con ella se genera una especie de progresión melódica. Este pasaje armónico resulta muy interesante. Clara Schumann presenta en el compás 12 un acorde de tónica en sol menor y justo después un acorde perfecto mayor de la bemol y en primera inversión. Vaya, un acorde de sexta napolitana. Aprovecha este acorde de armonía alterada para desviarse tonalmente hacia mi bemol mayor y utilizarlo como acorde puente. Es a la vez sexta napolitana de sol menor y cuarto grado de mi bemol mayor. Justo después aparece otro acorde de armonía alterada que no es más que un acorde de paso pero que algunos teóricos clasifican y denominan como una superdominante con fundamental elevada. Sería como un acorde de séptima disminuida pero que por su resolución va a parar a una dominante en primera inversión. Este último acorde de dominante seguido del primer grado marca finalmente la cadencia auténtica. Se inicia así una nueva sección B ya que tonalmente se abandona mi bemol mayor. No obstante, en cuanto al material melódico, es un desarrollo del personaje principal, de la anacrusa de tres corcheas. De hecho, también vuelve a la textura homofónica del inicio. En cuanto a la armonía, utiliza de nuevo dos acordes de sexta aumentada que le sirven para realizar después, con los posteriores sexta y cuarta de tónica, los procesos cadenciales. En los primeros dos compases modula a sol menor y en los siguientes dos, que se ven en el círculo, a si bemol mayor, dominante de la tonalidad principal. En ambos casos se tratan de sextas aumentadas francesas. En el caso señalado, se puede observar como tras hacer el acorde de tónica en sexta y cuarta, hay un acorde bordadura que no es señalizado en el análisis, formado por las notas mi bemol, sol bemol y si bemol. No tiene ningún protagonismo porque está de paso, pero se podría haber escrito como otro acorde préstamo, un cuarto grado prestado de si bemol menor. La siguiente frase sigue desarrollando el personaje principal y contiene una pedal de la nota si bemol, es decir, de la tónica. Sobre la pedal se forman así distintos acordes disonantes que acaban resolviendo y convirtiéndose en puntos cadenciales, como los acordes de dominante sobre tónica o los de tónica. Las breves semifrases están unidas por pequeños enlaces melódicos en las que el piano realiza esas octavas que no son más que el acorde de tónica de si bemol desplegado y con alguna que otra no trae extraña. Nueva frase B1 doble prima, ya que sigue reutilizando el mismo material melódico principal, pero esta vez la larga pedal de tónica de si bemol mayor, como era de esperar, se convierte en dominante para dar paso a la reexposición de la sección A. Este cambio tiene lugar en el compás 26, mediante una serie de apoyaturas que van a parar al acorde de séptima de dominante de mi bemol mayor. Reaparece así la sección A y el material melódico protagonista en su versión original. La primera semifrase es una repetición literal, mientras que la segunda, de los compases 31 al 35, presenta varios cambios. Por un lado utiliza el motivo melódico de apoyatura de la transición y por otro lado acelera enormemente la tensión armónica, densificando el ritmo armónico. Aquí encontramos una gran cantidad de programatismos debido a las dominantes secundarias introducidas. En la anacrusa del cuadrado que veis en pantalla se plasma una progresión de dominantes que se ve interrumpida por una inflexión realizada a do menor, el sexto grado de la tonalidad principal. La forma de realizar esta inflexión es a partir del acorde de séptima de sensible de la dominante, el acorde fa sostenido, la, do y mi bemol. Este resuelve en sol, si y re, la dominante de do menor, que acaba de convertirse justo después en una séptima disminuida también de do menor, si, re, fa y la bemol. En vez de resolver en do menor, la séptima disminuida va al sexto grado generando ese giro propio de la cadencia rota. Este sexto grado de do menor es otro acorde puente, puesto que también es un cuarto grado de mi bemol mayor y a partir de ahí realiza ya el proceso cadencial final de la frase en la tonalidad principal. Esta breve coda de cuatro compases pone punto y final al segundo movimiento. Tiene alguna de las características más clásicas de una coda, como la pedal de tónica y la alternancia de las funciones tonales de dominante y tónica. Cabe destacar en el penúltimo compás el do bemol, como nota préstamo de mi bemol menor, puesto que se trata de un acorde de séptima disminuida. Recordad que este acorde se utiliza indistintamente en ambos modos. Y por otro lado, los seisillos de semicorchea que provienen del material de la transición. Aportan melódicamente un pequeño desvío hacia la sonoridad de sol menor con las notas fa sostenido y la, pero no se tratan más que elementos puntuales y un cambio de color en la armonía. Para terminar, aquí os dejo como siempre este esquema en el que podéis observar el planteamiento tonal. Se trata de un movimiento en forma de lit ternario, aunque en cuanto al material melódico, todo el movimiento está bastante unificado. Como texturas, hemos visto una alternancia de homofonía en las frases expositivas, de melodía acompañada, en la transición y la coda, y de monodia, en los breves enlaces melódicos a octavas. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.